Ayer de gilato te gores y pura rosila Amon mi sila ya rojo di se to te posila Se to te posila Toco tabata borumita como como vacila De basla sunggui del caraja topa que asila Toco tabata borumita como como vacila Amon mi sila ya rojo di se to te posila Toco tabata borumita como como vacila Toco tabata borumita como como vacila